Las 20 horas con 4 minutos, los sospechosos de siempre, al aire libre en cooperativa, día martes, hoy en compañía de Rodrigo Herrera, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿todo bien? ¿Y tú? Un poquito congestionado, pero con mucho ánimo, con muchas ganas de hacer este programa. Se nota. Pero con esa corbata tira para arriba. A cualquiera. A cualquiera, eh. Leonardo Burguenio, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, bien, tranquilo. Llegó en su bicicleta, como es habitual. Roberto López, ¿qué tal? ¿Todo bien tú? Bien, bien, tranquilo. Una semana de tranquilidad, por lo menos. Que dura hasta el domingo. Hasta el domingo a las 6 y media. Ya pues, comencemos. Lo dijo en cooperativa Carlos Geller, presidente de Azul Azul. Antes del Mundial se sabrá la ubicación del estadio de la U. Y sobre el nuevo entrenador asoma el estilo europeo. ¿Y el preparador físico quién será? Te quiero ver, te quiero ver, papá. Pasillo de campeones o callejón oscuro. En Colo-Colo dicen que sería bonito que les hicieran un reconocimiento. Pero saben que esa costumbre no existe en Chile. La respuesta de la católica. El símbolo cruzado. Milovan Mirosovic dijo, nosotros no creemos que se deba hacer un pasillo. Es innecesario, aunque Colo-Colo es justo, campeón. Y no se quiere ir en blanco. Martino al menos desea ganar la Copa del Rey. En el Madrid confirmado, no va Cristiano. Y en nuestro país tenemos la final de la Copa Chile mañana. En Guachipato no gustó que se cambiara el estadio a última hora. Qué extraño. Si San Carlos es el monumental, no hay mucha diferencia. ¿Cuál es el problema? Que habían planificado para jugar en una cancha como la de San Carlos, con las dimensiones. No, te cambia. ¿El clima? No, entiendo de alguna manera el punto de Salas. O sea, no pueden cambiar una final dos días antes. Me parece ilógico. Sí, pero se hizo en virtud de lo que estaba pasando en Valparaíso para darle un contexto adecuado. Y eso requiere una solidaridad también de todos los que son actores de esta actividad. Está bien, pero entiendo el punto de Salas. O sea, trato de comprender a Salas y me parece que cambiar dos días antes del lugar de la final no me parece prolijo. ¿Tú te imaginas que la final de la Copa FA pase de Wembley a Stamford Bridge el día anterior? Yo no creo. A lo mejor si se incendia Londres completo puede ser. Pero no, porque son dos cosas totalmente diferentes. Estamos hablando de otra ciudad, digamos. Claro, porque lo están poniendo como un partido, el último partido después de un acto benéfico. O sea, me pareció extraño nada más. Puede ser protocolarmente inadecuado, pero ¿en qué cambia? ¿En qué cambia lo que pueda hacer Guachipato, por ejemplo? No, si se jugara en Punta Arena tampoco cambia. No cambiaría, porque ahí hay otro clima, otra temperatura. Pero creo que es innecesario. Yo de verdad creo que esto entra en el ítem alegar por alegar. Yo también creo lo mismo. No es mucha la diferencia. San Carlos está más lejos. Monumental está más directo de llegar, no sé. Pero a ver, yo quiero entenderlo en el contexto que lo ha tratado de decir Mario Salas. De una Copa que... Lo vamos a escuchar después. Que organizativamente, y que en cuanto a fechas no ha tenido seriedad alguna. Esta final debe haberse disputado hace meses y no se ha hecho. Siempre la Copa Chile como que empieza con un calendario y termina en cualquiera. Bueno, la nueva Copa Chile va a empezar en un par de semanas más. Ahora, digámoslo. El problema de esta final es que realmente hacerlo en terreno neutral. Nuestro país no está preparado por una cuestión de distancia, por lo que sea. Para tener una final de Copa Chile entre los dos equipos menores. Como Sonny Quique y Guachipato. Con el debido respeto que uno puede tenerle. Con una convocatoria aceptable. Y esto lo refrenda el hecho de que Sergio Javier, conocido el lunes, que se habían vendido 615 entradas. Ese era el interés que despertaba la Copa Chile. Si la final lo hubiera jugado la U y Colo Colo, ¿crees que le hubieran cambiado el estadio? Bueno, hubiera sido un panorama distinto. Tal vez esa graduación la podrían haber donado directamente a los damnificados del Paraíso. Pero uno tiene que actuar en base a la realidad. Pues la realidad marca que había en 6100 entradas vendidas. De que se podía, con una pequeña modificación. Entonces aprovechaste el momento para darle un marco de otro tenor. Exactamente, pero dentro de un cúmulo de modificaciones. Porque no digamos también que este es el primer cambio, como tú bien dijiste, Roberto, que ha tenido la Copa Chile. Es el enésimo cambio. Entonces uno más... Bueno, pero eso viene a ser el consuelo. Está mal que se cambie. Yo creo que no corresponde, digamos. A lo mejor a Sara le gusta jugar con 600 personas. No, no, no. Yo creo que lo que él pretende es que se respete exactamente lo que se le dijo. Mira, ¿se juega en San Carlos? Bueno, ¿se juega en San Carlos? El otro partido. ¿El benéfico se pudo jugar igual? ¿O no? Pero le dio un marco incluso mayor a la Copa Chile. Porque va a llevar más gente el partido benéfico que a la final de la Copa Chile. Además, no quiero ser pesimista en lo que voy a decir. Pero además, el partido benéfico, que debe hacerse me parece, tampoco está tan bien pensado. Yo creo que el hincha de Colo Colo está pensando en el clásico del domingo con la Católica. Meterle a la gente de Colo Colo tres partidos en siete días. Yo no sé si todos los colo colinos tengan cinco o seis mil pesos más, el pasaje del búho, más el sándwich, más la bebida, para ir tres veces al estadio. Yo creo que por mucha solidaridad que haya, al hincha de Colo Colo, a la masa de Colo Colo, le va a costar ir a tres partidos en una semana. Y además, al hacer un partido con Colo Colo de por medio, limitas a quienes quieran hacer solidaridad. ¿O tú crees que un hincha de la U va a ir con camiseta de la U al Monumental a hacer solidaridad? ¡Estás loco! La pregunta para hoy es los sospechosos de siempre en el hashtag Pasión en Cooperativa. A propósito de lo que dijo Carlos Heller a las 14 horas en relación al estadio de la Universidad de Chile, el futuro estadio que pretende construir Azul Azul. ¿Dónde te gustaría que estuviera el estadio de tu equipo? Las respuestas, por supuesto, en el hashtag Pasión en Cooperativa. Hablemos de Colo Colo. En línea está el presidente de Blanco y Negro, Arturo Salá. ¿Cómo le va, Arturo? Hola, muy buenas tardes. Gusto saludarlos. Igualmente. ¿Aún festejando o ya planificando lo que viene la próxima temporada? No, no. No festejo, pero ahora sintiendo, digamos, el cansancio y la tensión vivida en todos los últimos días, que fue bastante fuerte. Un clásico, el logro del campeonato, todo eso conlleva mucha tensión y uno lo siente un par de días después. Pero bien, felices y para qué le digo, todo el mundo contento. El pueblo colo colo colino está feliz. Bueno, esa es una satisfacción importante que uno vive en un cargo de tanta responsabilidad como esta. Claro que sí, Arturo, ¿cómo estás? Lo saludo por acá a Rodrigo Herrera. Felicitaciones por este título de colo colo. Y quería preguntarle acerca de, fundamentalmente, qué cosas cambiaron desde que usted llegó hasta ahora, en todo aspecto, no solamente en la conformación del plantel, en los métodos de trabajo, en la alineación en pos de un objetivo, tal vez, para hacer que colo colo vuelva a resurgir de la manera en que finalmente lo ha hecho con este estrella número 30 que había sido tan esperado. Bueno, yo creo que ya es justamente un año de gestión y, bueno, lo primero que creo que fue muy importante fue ordenar y racionalizar todo lo que había involucrado con el primer equipo. Colo colo ha vivido, o vivió los últimos años, los últimos 3, 4 años, una tremenda inestabilidad técnica y con varios procesos abortados que fueron configurando un escenario muy negativo desde el punto de vista deportivo. Y no es porque la gente que hubiera fuera mala, sino que fueron siendo víctimas de esa inestabilidad y eso se transformó por todos lados. Lo primero que hicimos fue racionalizar un plantel que tenía 40 y tantos jugadores, 46 jugadores. Y eso tuvo su costo y, bueno, de a poco fuimos ordenándolo y también poniendo como política, indudablemente, el desarrollo del club. No fijarse nada más que en lo que va a pasar el día domingo, sino que en forma paralela, teniendo el desarrollo del club. Yo hablé siempre de tres pilares. Lo primero es la conformación del primer equipo, la estructura del plantel, el cuerpo técnico. Después el corazón del club, que son las divisiones menores. Colo Colo tiene un trabajo importante en divisiones menores. Muy bien, hay muy buenos jugadores. Por toda esta inestabilidad, esos buenos jugadores no podían tener una expresión nunca en el primer equipo. Y después una estructura que apoyara estos dos pilares y facilitara, digamos, el logro de las metas que nos trazamos. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Tuvimos la, digamos, la muy buena fortuna encontrando con dos entrenadores jóvenes nuestros del club, que conoce el club al revés y al derecho, que hicieron toda su vida y que realmente nos dieron esa posibilidad. Sin olvidar que esto de mirar para adentro y crecer desde adentro empezó ya antes con el proceso del mismo Gustavo. Porque él fue el que integró a estos dos muchachos jóvenes a su cuerpo técnico y también empezó a mirar a nuestros jugadores jóvenes. Y es un poco la política que estamos tratando de llevar adelante. Y con el acierto en esta temporada, con los refuerzos que fueron realmente un aporte que era el que todos esperábamos. Jugadores de jerarquía, jugadores maduros, jugadores hombres, jugadores con liderazgo. Que eran diagnósticos que nosotros habíamos, digamos, contratado de lo que estaba pasando con el plantel. Arturo, ¿se va a mantener este nivel de inversión, que ciertamente fue fuerte, se trajeron tres o cuatro nombres, pero todos de gran nivel? ¿O se va a tomar un respiro en este proceso de contrataciones de este nivel, tomando en cuenta que quizá el mayor desafío viene el próximo año, el 2015, con la Libertadores? No, pero nosotros esperamos y creemos, y eso es lo que vamos a buscar como objetivo, es que esto sea el inicio de un ciclo, de un ciclo positivo de Colo Colo, que no sea un campeonato. Y esto termina en esto, sino que al contrario, es el inicio de algo, y yo creo que lo mejor está por venir. La idea es seguir reforzando el plantel, pero reforzarlo con criterios técnicos, realmente con consecuencias técnicas en los puestos que, en conjunto con el cuerpo técnico, y no a pesar del cuerpo técnico, con el cuerpo técnico determinar los refuerzos que necesitamos y las posiciones que necesitamos para seguir reforzando el equipo, y llegar, ojalá buscar el bicampeonato, y después ahí llegar muy bien planteado al nivel internacional, que son otras exigencias. Arturo Leonardo Burguenio, ¿cómo le va? Hola Leonardo, gusto saludarlo. ¿Con qué palabra podría definir este título, después de un inicio convulsionado? ¿Es desahogo? ¿Un poco de revancha? ¿Cuál es la palabra justa para definir esto? No, revancha, revancha no. Yo creo que, mire, yo paradójicamente he vivido dos procesos parecidos en Colo Colo, ¿no? En el ciclo anterior del cual me enorgullezco haber tenido parte, también fue una cosa similar, un inicio muy traumático y un término feliz. Yo podría, a lo mejor, no con la misma intensidad en esta nueva experiencia que estoy viviendo con esta otra investidura, que es la del presidente, pero también fue algo similar, un inicio muy traumático, que las cosas no salieron, los resultados no se daban, pero creo que mantuvimos en los momentos más difíciles el apoyo y la tranquilidad. Quiero aprovechar de dar un agradecimiento sincero a todo el directorio, que siempre mantuvo el apoyo en lo que estábamos haciendo, y, bueno, y un término como el que se vio, digamos, es como la vida. Yo le diría que aquí ha habido drama, ha habido éxito, ha habido alegría, ha habido penas y, bueno, ha habido de todo, ¿no? Por eso es tan importante y estamos tan contentos todos de haber logrado esta 30 estrellas tan esperadas para el club. Arturo, en lo concreto, ¿ya se puede afirmar de que Claudio Maldonado es el primer refuerzo de Colo Colo para el próximo semestre? Bueno, ese es un tema que nosotros vamos a empezar a planificar junto con el cuerpo técnico. No es inteligente empezar a dar nombres propios ni a favor ni en contra ni listas negras porque queda todavía un par de partidos y, felizmente, a diferencia de otros campeonatos, tenemos un espacio importante como para poder trabajar en mancomunión con nuestro cuerpo técnico para la definición de todo este tema. Claudio está entrenando con el equipo, es un jugador que todos sabemos la jerarquía que tiene, pero es un tema que tendrá que ser evaluado y estudiado con la comisión de fútbol, con nuestro cuerpo técnico y ahí tomar las decisiones que corresponden. ¿Depende de la eventual salida, por ejemplo, de Esteban Páez? No, no necesariamente. Esteban Páez puede estar o puede no estar, pero todos estos procesos de contrataciones tienen muchas aristas que hay que analizar, hay que hacer un estudio importante y finalmente todas las decisiones son corporativas, pero vuelvo a repetir, lo que quiero hacer es énfasis en todo el consensuado con nuestro cuerpo técnico. Con lo mucho que les costó armar un plantel que finalmente fuera capaz de ser campeón, don Arturo, ¿qué tan abiertos están a la posibilidad de una venta de algún jugador? Recién usted nombraba el caso de Páez, que dice podrá estar o podrá no estar, pero cuesta tanto armar planteles en Chile, le ha pasado a distintos equipos, y que se desarmen a los seis meses ya supone un problema. ¿Se podrá mantener este plantel de Colo-Colo y potenciarlo pensando en un objetivo mayor como es un torneo internacional? Pues bueno, yo creo que todo el fútbol chileno, no solo nosotros, somos víctimas de esta situación, por este tipo de torneos en que estamos y las competencias que tenemos respecto a los buenos jugadores que tiene el país, son competencias de tipo económico que nuestro fútbol lamentablemente todavía no es capaz de igualarla o neutralizarla, yo creo que ese es un tema que es de todo nuestro fútbol, el jugador joven que aparezca con condiciones directamente tentado por Europa o por México o por Arabia o por países en que lamentablemente nuestro fútbol no puede componer. Nosotros lo que queremos es mantener el plantel, mantenerlo ojalá lo más posible y reforzarlo y seguir, por eso, entrar en un ciclo de crecimiento y que sea un equipo realmente importante dentro del continente. Ese es el pensamiento de todo el directorio. Así que veremos, cada cosa se analizará en su momento, pero el criterio general es reforzar el equipo, hacerlo crecer y mantenerlo. ¿Han sabido de una posible sanción, castigo por el tema de las bengalas? ¿Le han comunicado algo al respecto? No, no. Usted me habla del partido de... Con O'Higgins. No, no, no sé quién eso está en el último tribunal de pena y tiene que dar en estos días su definición. Pero nosotros hicimos una presentación, el club hizo sus descargos donde mostró que había cumplido con todos los requerimientos que se exigen para la organización del espectáculo y ese es un tema que imagino que en estos días debe quedar sanjado. Una última consulta, entiendo que es del tema técnico sin duda pero ¿van a dosificar las fuerzas del plantel de cara a la primera ronda de Copa Chile que entiendo se viene ahora, muy luego, tomando en cuenta el objetivo cumplido o piensan ir con lo mejor que dispone? No, mire, no hemos podido todavía tener... Ahora tendrá una ronda de reuniones con Héctor, con el cuerpo técnico y planificar todo lo que viene, el término del campeonato el inicio de la Copa Chile, la pretemporada los periodos de descanso y ahí vamos a analizar pero a mi entender, esa Copa Chile tenemos que entrar a jugarla con toda la seriedad y con todo, a tratar de tener la responsabilidad que siempre tiene Colo Colo, de tener que ganar en donde vaya de manera que es un periodo que también el equipo va a estar ya fuera de competencia así que deberíamos usarla para hacer lo mejor que tengamos. ¿Es un objetivo jugar la Supercopa? No sé si sabe al respecto de que la juega el mejor ubicado de la tabla general o sea, entre el mejor campeón ¿Y ustedes? Sí, sí, no, indudable es una nueva instancia que se ha creado y que si se hace bien se puede hacer tradicional yo creo que es una muy buena forma de definir ¿Cómo le puso usted? Supercopa La Supercopa o la Recopa No, eso le puso la NFP No, no, Contreras Supercopa se llama Supercopa, sí, no, indudable eso es a fines de abril tengo entendido o a fines de mayo Están a tres puntos de O'Higgins precisamente la tabla acumulada Está bien que la NFP planifique mal pero no es para que Contreras le ponga el nombre a la Copa, Arturo Oiga, Arturo, la última ¿Sería una locura pensar en un retorno de un tipo que se fue hace tan poco como Carlos Muñoz? Bueno, se fue muy bien de aquí el mejor muy querido tenía un rendimiento óptimo por eso se interesaron ahora no sé cuál es la factibilidad desde el punto de vista contractual acaba de ser comprado por el Vanilla al Club y bueno, si fuera así vuelvo a repetir esto va a ser siempre se da muy bienvenido pero tiene que ser digamos de acuerdo a las necesidades del club compremos las cosas que nuestro cuerpo técnico vea que es necesario para reforzar el plantel las funciones porque a veces a veces se hablan de jugadores que son muy buenos jugadores pero a lo mejor el equipo lo que necesita es una función reforzarse en otra función esas son las cosas que nosotros queremos ordenar cuando me preguntaban cuáles son las razones lo digo al principio una de las razones es tratar de de que todas las decisiones sean con criterios técnicos y eso debe ser una de todas maneras individualmente si usted me dice Carlos Muñoz un excelente jugador y un excelente goleador bien Arturo Salah presidente de Blanco y Negro le agradecemos el contacto con Cooperativa que esté muy bien muy bien muchas gracias y renueva tu look y aumenta tus posibilidades con Philip Chavers cambia tu vieja afeitadora y aprovecha hasta un 30% de descuento con Philip Chavers solo hasta el 16 de abril o hasta agotar stock en Samsung premian tu pasión con 4 autos de lujo o 200 premios de 1 millón de pesos en productos Samsung más información en yoamoalarroja.cl Samsung amplificador oficial de la pasión de los hinchas tu hijo puede ver la estrella del mundial con Sony puede ser la estrella del mundial con Sony contrata un plan multimedia ultra 5 GB en claro con un Sony Xperia Z1 y participa para viajar junto a tu hijo y que él sea un abanderado oficial para el partido Chile-España con claro es posible con la última contratación el equipo está completo conoce la nueva silicona neutra de Agorex Agorex líder en soluciones Rodrigo Gómez aquí estoy vengo a hablarle de este famoso pasillo que se puso de moda de cara al partido del día domingo donde los jugadores de Colo Colo esperan un reconocimiento hoy conversamos con Felipe Flores al aire libre en cooperativa y se refirió si espera sería lindo el gesto de los cruzados que los recibieron con el pasillo de campeones esto dijo Felipe Flores sería un gesto muy lindo muy profesional de parte de ellos pero no estamos en un país que se acostumbre a eso porque no estamos no recuerdo un campeón antes que de dos fechas antes que termine el torneo así que sería un gesto súper lindo de parte de ellos pero si lo hacen bueno bienvenido sea o si no digo no pasa nada ahí estaba lo que indicaba uno de los goleadores de Colo Colo y el referente en ataque Esteban Paredes ¿qué le parecerá? ¿le gusta el pasillo? se debería pero vamos a ver si Católica lo hace yo lo veo muy difícil pero uno nunca sabe creo que esperemos que nos puedan recibir así para que pueda hacer una fiesta también muy linda yo creo que debería asistir en todos lados del mundo creo que cuando uno es campeón y bien merecido que el equipo rival te festeje creo que es algo muy bueno ¿y a qué dijeron en la Católica? escuchemos a Milovan Mirosevic sobre este tema del pasillo no lo hemos conversado pero por eso no te puedo decir que no lo que no se va a hacer pero es una tradición de otro país no es una tradición de acá siento que Colo Colo tiene su premio muy bien ganado y lo que puedo hacer el domingo ni siquiera lo hemos conversado ya veremos pero pero te repito no nos sentimos presionados para nada para hacerlo no se hizo quizás lo comenzaremos pero no creo que sea un tema importante en estos momentos ¿Callejón Oscuro entonces? no Colo Colo tiene bien ganado el campeonato y de este lado se le se le felicita ahí está la respuesta de Milosevic perdón porque no se escuchó bien ¿Callejón Oscuro? la contra pregunta ¿sabe lo de un Callejón Oscuro? me parece que con patadas con exactamente en la pausa vamos a hacer una demostración yo creo que se demoró menos la estrella 30 de Colo Colo que la posibilidad de que efectivamente haya un pasillo el 2011 no hubo la UFA campeona en la Sudamericana jugaron con la Católica el fin de semana tiene razón que no forma parte de la tradición de nuestro fútbol y no habría por qué imponerlo pero hay un antecedente que quiero aportar porque el 9 de junio de 1991 jugaron Colo Colo y Católica por el torneo local luego de que el 5 de junio Colo Colo ganara la Copa Libertadores fue un partido ingrato porque Colo Colo quería que lo suspendieran en virtud de la enorme cantidad de jugadores que estaban resentidos lesionados y encima había una cláusula que impedía de que Lucho Pérez que era de la Católica préstamo en Colo Colo jugara ese pleito finalmente no lo pudo hacer Colo Colo ganó por 4-1 igual en esa oportunidad pero la gente de Católica dirigida por Vicente Cantatore en aquella oportunidad si saludó no le hizo un pasillo pero si le hizo un saludo de reconocimiento a los jugadores de Colo Colo así técnico de trayectoria en España exactamente exactamente sí pero bueno a ver ese saludo ese pasillo como alguien haya querido verlo tenía un contexto histórico incomparable con esto esto es un campeonato nacional como han ganado miles de equipos o varios equipos en nuestro país en su historial deportivo lo que se festejó en aquella oportunidad fue un hecho inédito nadie en el historial deportivo de nuestro país había ganado nada de nivel internacional por lo tanto tenía una connotación total digamos de nivel país en un momento donde si bien ya el tema de las barras bradas se estaba instalando había una densidad un tanto menor y era un poco más comprensible y más entendible desde el contexto de la rivalidad yo creo que hoy esto no es factible en nuestro país o sea pero por qué no aporta algo por ejemplo si sucede lo aplauden si sucede bien en este sistema de campeonato te puede dar la posibilidad de hacer eso antes en el sistema de campeonato de finales no había posibilidad salvo que lo hicieras en la primera fecha del próximo campeonato si no pero estamos el fútbol chileno no partió con los play-offs partió mucho más hacia atrás y nunca se hizo digamos no lo que te estoy diciendo es que podría iniciarse no es cuestión de hacerlo tú crees que justo hoy donde la realidad está más exacerbada va a partir o a ti te parece que opinaría lo mismo si el campeón hubiera sido la U y a ellos les tocara recibir a la U a mí permíteme me parece me medita duda solamente digo que podría hacerse tú crees que Felipe Flores haría un pasillo a la Católica la verdad no pienso como Felipe Flores pero respóndeme la pregunta tú crees que Felipe Flores haría pasillo a la Católica no lo sé no pienso como Felipe Flores no responde la pregunta y este jugador le pone color porque sabe que a Chile lo están mirando Chile el mundo te está mirando tricolor pintemos Chile lindo porque el tamaño si importa elige los cartuchos de las impresoras y multifuncionales Pixma de Canon más tinta y mayor rendimiento para mejores resultados Canon impresión con calidad profesional supiste que además de apostar con experto en las agencias de polla y en internet ahora puedes apostar desde tu celular con experto mobile si apuesta desde ya por el campeón del mundo con experto campeón experto mobile el partido aún no empieza y la hinchada celebra y celebra todos quieren ser uno de los 15 hinchas que alentarán a Chile en Brasil ingresa en la araucana no ingresa a la casa alienta.cl y sube tu celebración Zodimac la casa oficial de la selección cerveza cristal trae un millón de vale otro bajo las tapas de las botellas de 1.2 litros retornable y si no te sale vale otro te sale un código para participar por premios diarios o por 5 viajes dobles a Brasil cristal nuestra cerveza está llamando la ANFP Oscar Hernán Guzmán noticias nos encontramos con Alejandro Mugusta integrante el tribunal de disciplina quedaba a conocer las próximas de la noche Alejandro 6 partidos para Ramón Fernández de la Universidad de Chile cuál es la causal bueno en este caso el señor Fernández expulsado por dar un planchazo rival y luego viene en el informe del árbitro Eduardo Gamboa la denuncia relativa a un supuesto insulto y a un desplazamiento con el brazo hacia atrás vino el club el jugador y el club trajeron las imágenes y después de eso el tribunal decidió aplicar la sanción de los partidos por el planchazo y la sanción mínima tendría la irreprestable conducta anterior del jugador y la sanción mínima por la situación ocurrida con el árbitro que fue este desplazamiento hacia atrás que son los 4 partidos ahora en todo caso por hecho por ser 4 partidos podría apelar el jugador podría apelar y una aclaración de los 6 partidos ya cumplió uno que fue la fecha anterior que fue el castigo que él tuvo gracias Alejandro Mussan explicando entonces los 6 partidos del castigo para Ramón Fernández de Universidad de Chile y ya vemos que también fue castigado Luciano Gaste de Llublete con 2 partidos Pablo Garcés de O'Higgins uno por acumulación de tarjetas amarillas Gervasio Núñez de Rañas un partido por acumulación de tarjetas amarillas también en otras resoluciones en lo que respecta a la primera vez Alejandro Márquez de Deportes Temuco no fue sancionado porque se le lanzó una tarjeta amarilla ya que había bastante interés en Temuco por saber la suerte del jugador Alejandro Márquez eso es lo más importante de la audiencia de esta noche del tribunal de disciplina acá en la sede de Quibin 6 fechas para Ramón Fernández ya cumplió una le quedan 5 o sea va a cumplir 2 le quedarán 3 para el próximo campeonato puedo decir algo yo sé que a mucha gente no le gusta este sistema a propósito de algo seguramente muy poca gente vio la jugada de Alejandro Márquez el tipo de Temuco a mi me gusta que el tribunal de disciplina borre las tarjetas amarillas las tarjetas rojas porque se se hace justicia fíjate en el caso de Alejandro Márquez el tipo va pasando porque llega a la raya de fondo no me acuerdo exactamente va saliendo y un tipo del rival en este caso de Puerto Temuco se aviva y tira la pelota y efectivamente el balón le rebota a Márquez no hace nada y el árbitro interpreta o cree interpretar que Márquez se interpuso y le muestra una amarilla y por la consiguiente roja ya tenía amarilla ya tenía amarilla entonces a mi me gusta esto que el tribunal de disciplina tome opinión y saque tarjetas amarillas o rojas cuando son de total injusticia o sea ya fue una injusticia suficiente durante el partido me parece que se repare una injusticia en el tribunal de disciplina está bien ¿dónde te gustaría que tu equipo tuviera su estadio? a ver varias opiniones principalmente hinchas de la católica dice Miguel Escobar me gustaría que el estadio de la UC estuviera en Maipú o Independencia Independencia Antiguo Barrio de la Católica Matías Ignacio dice en el barrio Independencia donde nunca debió salir Universidad Católica Cata Vergara dice si alguna vez se da me gustaría que el estadio de la U estuviera en Ñuñoa o Remodelar el que fue de Ferroviarios las opiniones de la gente en el hashtag pasionencooperativa yo creo que Independencia Ñuñoa imposible que el estadio fuera el nacional como Heller dijo hoy al mediodía otros hinchas de la U querían que fuera en la cisterna pero es un tema a lo mejor a algunos hinchas o a la mayoría les gusta donde está su estadio a mi por ejemplo me gusta donde está el mío junto a la laguna aunque ya en el estadio casi no hay nada pero bueno ese es otro tema pero por ejemplo hay muchos hinchas de la Católica como se ve ahí en las redes sociales que les encantaría que el estadio no estuviera en San Carlos de Apoyo si es verdad ahora hoy día para planificar la construcción de los estadios se requiere también una normativa que tiene que ver con la planificación vial y la tendencia va a que vaya a instalarse en zonas cada vez más alejadas del centro de la ciudad yo veo edificios que sea Independencia que pueda ser Ñuñoa no más cercano a la pintana me parecería una excelente ubicación y con DirecTV vive el mundial como, cuando y donde tú quieras disfruta todos los partidos en tu televisor laptop, tablet y smartphone cámbete y aprovecha el costo de instalación gratis solo por DirecTV DirecTV te cambia la vida cuando hablamos de fútbol Buenos Aires se respiran cuando hablamos de parrilladas los Buenos Aires de Paine es el lugar las mejores parrillas con lo mejor de lo nuestro sin pagar de más los Buenos Aires de Paine 20 horas 34 minutos la pausa en lo sospechoso de siempre pero antes sabemos del fútbol internacional tenemos final de la Copa del Rey mañana en Valencia también fútbol inglés Jorge Rubio nos cuenta Quedan muy pocas horas para vivir un nuevo superclásico del fútbol español esta vez el Real Madrid y el Barcelona se verán las caras en el Estadio Mestalla por la final de la Copa del Rey los merengues no podrán contar con el lesionado Cristiano Ronaldo ni tampoco con Marcelo a pesar de esas importantes bajas el técnico italiano Carlo Ancelotti confía en ganar el trofeo hemos trabajado todos un año para intentar de jugar en una manera y mañana vamos a intentar de hacerlo esto es la única solución que tenemos para ganar esta final considerar esto o la posición del equipo contrario que es muy buena tener el control del ego de mi equipo tener el control del ego con la posición con una posición eficaz esto tenemos que hacerlo mañana para hacer esto necesitamos coraje y personalidad que son las calidades más importantes para jugar a una final por su parte el cuestionado Gerardo Martino que no podrá alinear al lesionado Gerard Piqué sabe que es un partido decisivo para el equipo blaugrana que muy probablemente tendrá a Alexis Sánchez en el banco de los suplentes importante porque es una final porque es la copa del rey porque es un título y porque hay que ganarla no hay mucho más no hay que buscar revanchas no hay que buscar cosas que no se hicieron en otra competencia buscar solucionarlas en esta lo que pasó pasó lo que pasó lo sufrimos lo que pasó lo seguimos sufriendo pero mañana es una final y al final hay que ganarla nada más si usted me pregunta si esto deja de lado un poco el sentimiento que tenemos respecto a las otras dos competencias no bajo ningún punto de vista el partido se disputará el miércoles a las 4.30 de la tarde según la hora chilena y será arbitrado por Mateo Lajos nos vamos desde España hasta Inglaterra porque el Manchester City de Manuel Pellegrini intentará cortar la brecha que tiene con respecto al líder el Liverpool cuando se mida al Sunderland en uno de los duelos pendientes que tiene el cuadro ciudadano el entrenador chileno considera a los gatos negros un rival peligroso más allá de que están en zona de descenso directo Sunderland es un equipo complicado que está en una situación difícil en la tabla que nos complicó mucho en la final de la copa que nos ganó en su cancha así que tenemos que hacer un muy buen partido aquí el duelo se jugará a las 15.45 según la hora chilena y simultáneamente se disputará el compromiso entre el Everton y el Crystal Palace en compañía de Rodrigo Herrera Leonardo Burgueño Roberto López recuerda que te están esperando en Red Médica y Dental la Araucana con hasta un 60% de reembolso en consultas médicas y exámenes porque lo nuestro es todo para ti aprovecha que congelaron el dólar a 486 y súbete a un camión Chevrolet serie N y F anda hoy a Red Chevrolet más información en tu concesionario más cercano esta noticia sí que es espectacular Shell regala 100 estanques de benzina a la semana por cada 8 mil pesos en combustibles Shell y lubricantes Shell Elix tienes opción de ganar recárgate con Shell sabemos de la final de la Copa Chile y Quique Huachipato con Francisco Ortiz pese a las complicaciones producto del último terremoto en el norte Deportes y Quique se encuentra mentalizado lograr la corona de Copa Chile partido a jugarse mañana desde las 21 a 30 horas donde los iquiqueños buscarán derrotar a Huachipato en el Estadio Monumental encuentro donde Rodrigo El Rengo Díaz dice que se abstraerán de todo lo sucedido y buscarán el título la verdad es que bueno los resultados no han acompañado pero creo que el último partido el equipo hizo cosas muy positivas lo cual en ese sentido creo que el equipo llega mucho mejor en los futbolísticos y obviamente sabemos que es una final y ahí no importa el momento ni de nosotros ni del otro equipo en la otra vereda las ganas son las mismas pese a que los aceleros dispondrán de 7 modificaciones en el once titular un partido que sufrió cambio de reducto y horario pues preliminarmente sería en San Carlos de Apoquinto algo que causó malestar en Mario Salas mira yo creo yo creo que es impresentable yo no me imagino una copa del rey cambiándose dos días antes de escenario cambiándose dos días antes de horario esta es una muestra más de la poca seriedad que tiene la NFP para organizar sus eventos futbolísticos nosotros somos muy muy buena onda tratamos de ayudar a toda la gente nos sensibilizamos ante los desastres pero esto es una copa Chile y nosotros queremos ganarla a nosotros lo único que nos interesa es vencer a Iquique desde las 21 a 30 horas en el Estadio Monumental se llevará a cabo esta final donde de manera preliminar jugará Colo Colo con una selección de jugadores asociados al CIFU como Pablo Calandria Milova Mirosevic y Sebastián Ovilla en un encuentro a jugarse desde las 19 a 30 horas y donde lo recaudado irá en beneficio de las familias en Valparaíso y hay jugadores y hay jugadorazos y hay goles y golazos la diferencia está en la calidad por eso siempre prefiere los diseños e innovación de melaminas de melaminas maciza maciza es más confianza especifique perfiles de acero con calidad certificada y gran valor arquitectónico especifique sistemas constructivos Tecnoform Deformac valor en acero su hogar merece canaletas con estilo línea Aquaplug y Aquaplug Style de Tigre Style Tigre y quédese tranquilo la red de salud acreditada más grande del país mutual de seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción especialistas en protección y bienestar de los trabajadores de Chile la Champions League las ligas españolas italiana, inglesa argentina y chilena toda la información del fútbol que más te gusta está en fútbol del mundo en cooperativa.cl sabemos de la Universidad de Chile con Ernesto Contreras ¿qué tal? ¿qué tal? Rodrigo, muchachos en un día ¿qué tal? donde nos honró la presencia del presidente de la Universidad de Chile Carlos Keller quien asistió a nuestro programa de las 14 horas para hablar de todos los temas cerca de 40 minutos de conversación donde clarificó varios ítems por ejemplo que el técnico va a estar trabajando en el Centro Deportivo Azul no después del 20 de mayo y también le puso plazo al anuncio del terreno donde va a ser construido el estadio de la Universidad de Chile volvió a asegurar que durante su periodo que dura tres años se va a construir el anseado recinto y que antes del mundial va a estar ya en conocimiento del terreno se habla de Quilicura de la zona norte del país donde ya habría incluso el impacto ambiental está casi terminado por lo cual es el nombre que más suena en cuanto a comunas para recibir el anseado estadio de la Universidad de Chile también tema es el técnico Ricardo Gareca le pidió plazo a la Universidad de Chile se genera un poco de incertidumbre con el futuro de esta negociación se habla de que Gareca está esperando una oferta de Boca Juniors por eso la U activaron plan B conversaron dos veces con Martín Lazarte ex técnico de la Universidad Católica que aparecía con una opción secundaria pero ante esta respuesta de Gareca ojo con los buenos que toma Lazarte con su preparador físico Bonini el de la selección de Marcelo Bielsa va a trabajar con Lazarte seduce mucho a Azul Azul esta comunión de Lazarte con Bonini por eso es un nombre que comienza a emerger con fuerza en las últimas horas en la Universidad de Chile habló sobre el perfil que buscan en cooperativa Carlos Gareca que sea muy trabajador que sea muy apoyador de la institución que tenga un buen trato con la prensa que busque sacar jugadores de las divisiones inferiores que sea un técnico que no le pese la camiseta a la O ser un técnico agresivo de jugar al ataque y algunos encajan ahí otros se desencajan un poco bueno y en esta búsqueda le preguntamos a Carlos Gareca buscan directamente ya olvidar el recuerdo de Jorge Sampaoli esta viudez que se formó en la Universidad de Chile luego de la salida del Casildense que los llevó a buscar técnicos con un perfil parecido como Franco y con Figueiredo que fueron fracasos rotundos de hecho reconocía a Gareca que Franco fue comendado por el propio Sampaoli y buscan alejarse del recuerdo de Sampaoli respondió así Gareca en cooperativa no, olvidarlo por ningún motivo fue un momento de mucho éxito lo que pasa es que se trató de copiar en cierta forma o trató de emular lo que se había hecho y ha sido muy difícil encontrar a una persona similar a la otra Sampaoli es Sampaoli tiene su sello Bielsa tiene su sello y ha costado encontrar una persona que se asemeje mucho a lo que ellos hacen es el estilo que por supuesto nos gusta a los hinchas de la U como usted dice si hubiésemos mostrado un 5% no un 15% el domingo nos metían 5 goles en un tiempo tenemos que partir de cero primero y no contratar jugadores ni empezar a buscar técnicos por dar nombres por dar sino primero buscar qué tipo de técnico necesitamos qué queremos como técnico cuál es el perfil de ese técnico qué queremos buscar después buscar los nombres y después de tener los nombres empezar a hacer el plantel bueno y la última tiene que ver con el estadio con esta promesa de campaña de Carlos Geder que va a estar construido antes que termine su mandato esto es lo que dice en relación al terreno y a los plazos que ya se acortan y esto es lo que dijo en cooperativa sobre la fecha del anuncio del terreno donde se ha construido el estadio yo le pido a los hinchas que confíen que tengan paciencia y aclarar no voy a poner yo la plaza para el estadio porque no corresponde esto es una sociedad anónima abierta la cual tiene que buscar las formas de financiamiento para hacerlo pero se está barajando dos o tres finales que yo creo que estamos ¿cuándo estarán en condiciones más o menos de tener una precisión? ante el mundial y Hatch Puppies te invitan a dar feliz por la vida las personas sienten felicidad cuando logran sus objetivos o solucionan los distintos desafíos que van enfrentando Hatch Puppies Walk Happy típico chileno cuando sale un equipo a jugar salen 11 sobrenombres a la cancha todos tenemos un sobrenombre y eso es típico chileno gato típico chileno protección familiar de chilena consolidada un gran apoyo para vivir tranquilo las malas las buenas y las mejores chilena consolidada por amor a Chile ahora tu tarjeta de crédito BCI Visa te puede llevar a la Copa Mundial de la FIFA con cada compra con tu BCI Visa participas mensualmente por un viaje para dos personas y además por un Playstation 4 todos los días BCI regresa Expo F11 la Feria del Fútbol el único evento que reúne a tus ídolos y clubes en un espacio lleno de pasión y entretención del 30 de mayo al 1 de junio en Espacio Resco entradas en ExpoF11.cl invita a Radio Cooperativa fíjate que de todos los nombres que da Ernesto que está sondeando la Universidad de Chile porque no se le ocurrió a Ernesto sino que es un producto del reporteo digamos todos cumplen ciertos requisitos que son bien interesantes como la trayectoria como la calidad como el cuerpo técnico como aquello de la relación con los medios de comunicación en fin cumplen todo eso pero a la hora de ir a la cancha Heller describió un técnico más bien similar a San Paoli vale decir un técnico ofensivo que vaya al frente y ahí yo no veo ni a Gareca ni a Berizo ni a Lazarte y eso a mí siempre me hace ruido a mí me gusta que haya una coherencia entre el discurso de lo que yo quiero y lo que busco y por ahora esa coherencia como que a ratos me choca pero también dijo que había que terminar con las viudas de Bielsa de San Paoli pero en el fondo lo que yo creo que él pretende es establecer una continuidad de la identidad que más éxito le da ahora en la Universidad de Chile en toda su historia pero es difícil encontrar un técnico de esa manera y la U ha tropezado bastante en esta suerte de utilización de algunos sustitutos que no han tenido las competencias que tenía San Paoli ¿cierto? yo de verdad considerándolo un muy pero muy buen entrenador veo muy raro muy extraño que el azar te pueda llegar las 20 horas con 53 minutos para cerrar hay fútbol de la primera vez un partido trascendente la lucha por el ascenso Rodrigo Parra tiempo y marcador se acabó el primer tiempo ¿no? es así Rodrigo ¿qué tal? buenas noches lo gana el local San Marcos Darica por dos goles a cero abrió la cuenta a los seis minutos Sebastián Rivera ya a los 34 Joel está y marca el segundo gol para el elenco del Santo partido pendiente que se tenía que haber jugado el 5 de abril por el tema del terremoto se suspendió dicho compromiso y se está jugando hoy martes obviamente en el descanso el Santo y el cuadro de Copia Pueblo gano dos a cero el equipo del Morro en el entretiempo de ese partido entonces lo seguirá contando Rodrigo Parra en la programación de Cooperativa Rodrigo Leonardo Roberto que estén muy bien hasta mañana mañana por supuesto mañana por supuesto chao chao en Cooperativa fue otra imperdible jugada de al aire libre los sospechosos de siempre para el aire libre